La editorial Universidad de Costa Rica le recomienda esta semana el libro titulado La Soledad del Ébano, de la autora Lucía Alfaro Araya. En este poemario, Lucía Alfaro se muestra espiritualmente desnuda, plena, atormentada, solitaria y apasionada por el amor, por la vida y por sus fantasmas que la vienen hiriendo aparentemente desde su infancia. Esta poeta se confiesa y nos confiesa. El poderío de sus imágenes nos sorprende y llena con sentimientos femeninos encontrados en medio de su imaginación creadora. Este libro de la editorial Universidad de Costa Rica lo puede conseguir en la librería UCR por un precio de 2.500 colones. Le recordamos que si tiene alguna duda, consulta o comentario. Puede llamar a nuestro número de teléfono 2511-5858. También les invitamos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook.